Dame tu visión, dame, dame, dame tu visión No sé qué te asusta de la oscuridad Será la costumbre a la luz artificial Si nunca nos usas, se van a trofear Los cuatro sentidos que nos sueles ejercitar Tierra en los ojos y su mente crece El mundo de nuestro cielo Un poquito a poco ya empiezas a ver La puerta es la sombra Apaga la luz y verás Como todo es tan distinto Apaga la luz y verás Como nada es parecido Apaga la luz y verás Con el resto de los sentidos El gusto, el olfato, el oído y el tacto Llegan a su plenitud Se apaga la luz Si nos aborrean Ni sueles tocar Si nunca te escuchas Si nunca te escuchas Si nunca se sueles sulfatear Como nada es parecido, apaga la luz y verás con el resto de los sentidos, el gusto, el olfato, el oído y el tacto, llegas a su plenito si apagas la luz. Cierra los ojos y su mergente, donde siempre habías querido, poquito a poco ya empiezas a ver, siempre estarás conmigo. Apaga la luz y verás como todo es tan distinto, apaga la luz y verás como nada es parecido. Apaga la luz y verás con el resto de los sentidos, el gusto, el olfato, el olfato, el oído y el tacto, llegas a su plenito si apagas la luz. La luz. Dame tu visión, dame, dame, dame tu visión.